A todo el pueblo de México y de manera especial a mi querido y admirado pueblo de Tlaxcala. Les informo que hace unos minutos la Cámara de Senadores modificó el dictamen, votó el dictamen modificado que vio la Cámara de Diputados respecto de la ley de protección al maíz nativo. Al ser aprobadas las modificaciones por esta Cámara, se ha convertido ya en una ley que ahora, en unos días, esperemos sea decretada por el Presidente de la República. Quizá para muchos sea un asunto trascendente. Sin embargo, el haber reconocido al maíz nativo como un derecho o una extensión del derecho humano a la alimentación y como un derecho humano a la cultura del pueblo de México, crea la primera ley de salvaguarda que reconoce a una planta maravillosa creada por los mexicanos desde hace más de 7.000 años de negociación, que hoy representa 64 razas, más de 2 millones de variedades y que representa lo que somos, lo que fuimos y lo que vivimos como pueblo. El maíz es indudablemente la semilla más separada en el mundo, la base de nuestra alimentación. Que hoy hayamos dado la visibilidad de que es algo más que una semilla, que es algo más que un alimento y que es algo más que una mercancía, al convertirla en parte de los derechos humanos del pueblo de México, es un paso pequeño en este momento, pero que en unos años se convertirá en un paso gigantesco de salvaguarda en nuestra diversidad biológica, de nuestra riqueza biológica, de nuestros conocimientos ancestrales de producción agrícola y del gran avance que hemos hoy empezado a construir para recuperar la salud de la alimentación sana de los mexicanos. Un abrazo para todas y todos, los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas, una felicitación por su perseverancia a la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País, a quienes firmaron la iniciativa para que se votara la ley más de 50.000 mexicanos y mexicanos, a todas las organizaciones que se sumaron en esta lucha, a los académicos, a los científicos, un nombramiento especial a Antonio Turden y un reconocimiento inmortal para el maestro Francisco Toledo. ¡Que viva el maestro Diego Mexicano! ¡Un abrazo, mi querido pueblo!